Hola, somos Javier, María y Aitana y somos estudiantes de Erasmus en Turín. Queríamos comentar cómo está la situación aquí porque desde España nuestros familiares están recibiendo noticias súper alarmantes desde Italia con el tema del coronavirus y queríamos decir cómo era nuestra experiencia desde aquí, desde dentro. Más que nada estamos viendo que la situación ahí en España es como muy alarmante, que está todo el mundo muy preocupado, pero realmente aquí la situación no es como se está viendo en los telediarios. Aquí la gente sale a la calle, hace sus planes, sí que es verdad que en las farmacias hay carteles de no hay mascarillas, pero luego la gente no va con mascarillas. Pero que todo es por un tema de una preocupación desmedida que está habiendo por culpa de eso de lo que se está recibiendo en España. Nos están escribiendo nuestros familiares diciendo que si nos estamos quedando sin comida en los supermercados o si estamos encerrados en casa. Y es todo mentira porque por ejemplo mis padres me han medio obligado a volver y yo principalmente tengo pensado ir a España, tranquilizarles, contarles la situación en persona, que vean de verdad que estamos todos tranquilos, que estamos bien, que la gente aquí en Turín hace su vida normal y tengo pensado volverme a realizar nuestro viaje. Y tenemos muchos compañeros de Erasmus que en su caso se tienen que volver solamente por la preocupación de sus padres, que es normal con todo lo que están recibiendo de información ahí. Lo único que ha cambiado aquí es que han cancelado las clases y que es verdad que hasta dentro de unas semanas no vuelven a pasar. Y se han cancelado también eventos deportivos, pero eso es más que nada por precaución, pero no porque la situación sea grave. Sí, entendemos que son medidas de hasta que se controle un poco todo, pero nada, hasta que se sepa un poco qué hacer, han cerrado las universidades una semana y ya está, pero es que todo lo demás sigue igual, la gente va por la calle normal, no hemos visto gente con mascarillas ni nada. Nosotros podemos salir a España, tenemos amigos que han ido, no les han hecho ni un control ni nada y todo tan normal. O sea, que eso, que mandar un mensaje para tranquilizar a nuestros familiares y demás, porque todos los días estamos recibiendo llamadas y mensajes de familiares preocupadísimos. Pero que la situación es normal, tranquila y que prefiero preocupaciones. Que estéis tranquilos todos otra vez y eso es el tema. Y ya está, que aquí estamos bien y que no estamos enterrados en casa. ¡Era tú!